A todo el mundo, a todo el mundo, familiares que lo quieren, todo esto no ha habido bastante destrozada, esta hija es una mujer cristiana, hija de Dios, una mujer que logra a Dios. El enfoque es importante, el enfoque es importante. Primero también con esta bien buena el Señor, perdonar, eso es clave, el perdón es clave. Perdonar la deuda, perdonar todo, todo, todo. Y ya con base a la palabra de Dios, la promesa es para nosotros, para los hijos de Dios. Para los cristianos, es la promesa. Ahí está enseguida, ahí está enseguida. Es la promesa, está enseguida, está la promesa con nosotros. Entonces ahora viene esta mujer, después le llamo y queda totalmente diferente, para que usted vea esa parte ahí. Entonces, en ese ay lo que es clarito. El problema, que Jesús vino aquí a la cruz, fue a quitar a nosotros los pecados. Él se colocó, era un culpate, era un culpate, era mucha cosa mala culpable en esa muerte. En esa muerte, para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario. Ahora viene una semana ya que puede ser correcta mujer. Mira ahí, no, tengo el rostro. No, hay ningún por uno, 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 uniquete. Y así, diariamente, 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 esto es lo que estamos trabajando. Cristo viverá. Jesús Cristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Contenta por eso y ansiosa que parábamos míos, mirando que... ¿Anda? Mirá, nos hago el rostro. No, no. Así que...